La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los excluidos, los más pobres de entre los pobres Y hoy tenemos, pues, nos vamos a la comunidad de San Egidio Y a uno de los miembros de la misma, concretamente, a Pérez Sobrerroca Pérez Sobrerroca es un hombre que lleva comprometido con San Egidio desde hace muchos años Desde joven, ¿no? Tampoco es muy mayor, con lo cual, igual no tantos años Y ha trabajado, pues, en proyectos relacionados con la infancia y sus situaciones de vulnerabilidad, la soledad de los mayores Y también, desde hace seis años, se ocupa de todos los proyectos solidarios en Perú de San Egidio Bueno, pues, este es el personaje y la persona que nos acompaña hoy Con motivo de esa Jornada Mundial de Erradicación de la Pobreza Pérez, yo quería preguntarte A los miembros de San Egidio Que es una institución tan galardonada Tan premiada, tan reconocida ¿Condiciona pertenecer a San Egidio En tu vida diaria, en el día a día? No, hombre, lo que está Como vosotros ya sabréis O sea, el compromiso de San Egidio con los pobres Es lo que, de algún modo, pues Digamos, nos abre a todos estos reconocidos Por lo tanto, hombre, ¿esto qué implica en la vida de cada día? Pues implica que en nuestras acciones, también en el trabajo Yo trabajo de profesor Pues es evidente que uno siempre tiene en mente Y también en el corazón A los más necesitados, ¿no? Y, de algún modo, las actividades También, pues Las palabras tienen que ir en consonancia O sea, esto es evidente, ¿no? Pero que, ya te digo Desde iniciativas, campañas Que desde los distintos lugares en los que estamos Ya sea en el trabajo Pero también en la vida familiar Pues ser miembro de San Egidio Pues también quiere decir Poderlos hacer llegar A muchas otras personas, ¿no? Por esto que Bueno, es una realidad Que, de algún modo Siempre llevamos Nosotros, ¿no? Pero es una realidad Preciosa para esto, ¿no? Porque para nosotros Los pobres No son personas asistidas No son usuarios De unos servicios Sino que nosotros Sino que nosotros siempre decimos Que las personas Que nosotros ayudamos Son amigos Son como miembros De nuestra familia, ¿no? Por esto que Estar a su lado En momentos muy difíciles Y como tú ahora recordabas Este tiempo Estos meses pasados De pandemia Han sido verdaderamente difíciles Pues eso también hace que En distintas circunstancias Etcétera Pues los hayamos Podido acompañar Una sociedad Que frente a la pobreza Mira a otro lado Que se siente Molesta ¿No? Por la pobreza ¿Qué es lo que más Puede ofender A esta sociedad Actual De la pobreza? Esta pregunta Yo pienso Que es muy importante Porque de algún modo La pobreza Es como un espejo Que nos devuelve La imagen De aquello Que no queremos ser O De lo que no nos gusta ¿No? O sea, yo pienso Que La pobreza Nos Nos hace ver Eso Que de algún modo Creemos Que Europa no es O que nuestro país No es Pienso, por ejemplo ¿No? En todo el drama De los refugiados Que Tantas veces ¿No? Oímos Discursos Bonitos Palabras bonitas Que hablan De acogida Que hablan De vivir Con todos estos pueblos Pero a la hora De la verdad Europa cierra Sus fronteras Tantas veces Ante la llegada De miles De estos refugiados ¿No? Entonces De algún modo Los pueblos Por así decirlo Nos enseñan Yo creo Las carencias De nuestro modelo De vida ¿No? O pienso También lo que hemos vivido Este tiempo de pandemia Con los ancianos Hemos constatado Una vez más Que una de las grandes Pobrezas De nuestro tiempo Es la soledad Y pensando Y pensando En los miles De ancianos Que en toda Europa Han muerto Debido a la pandemia Muchos de ellos Institucionalizados Pues en residencias Etcétera Que han muerto En soledad Esto de algún modo Nos pone Una pregunta Y quizás Es esta pregunta La que Tú decías Que de algún modo Ofende O nos incomoda ¿No? Pero siempre En todo caso Cuando hay declaraciones Públicas Sentimos la necesidad De ser Una sociedad Solidaria Pero claro Para lograr esto ¿Qué precio Tendríamos que pagar Para ser Realmente Una sociedad Solidaria? El precio Se puede entender De muchos modos ¿No? Pero de algún modo Yo pienso Que en Europa Y ahora permitirás Que hable Como europeo ¿No? Muchas veces Pensamos En nuestros intereses En lo que nos conviene Etcétera ¿No? O sea De algún modo Uno piensa En salvar Sus muebles Sería el Sálvese quien pueda Pero pensando En uno mismo ¿No? Pero cuando actuamos Así En realidad Lo que sucede Es que nos acabamos Perdiendo Tantas veces ¿No? Yo El servicio Con los pobres Me ha enseñado Una cosa Que durante Todos estos años Intento vivir Día tras día ¿No? Que es que Cuando uno da O como tú dices ¿No? Cuando uno paga El precio En tiempo En amistad En solidaridad Esto de algún modo Rebota Y vivimos Lo que muchas veces Hemos dicho Que hay mucha más Alegría En dar Que en recibir Pero para descubrir esto Se tiene que vivir ¿No? Yo a veces también Esto lo hablo con mis alumnos Y es evidente Que entender Que cuando uno da Todo lo que da Sufre un efecto Multiplicador Por más teorías Que lo expliquen No hay nada Como El abrazo De un anciano O de un joven O de un niño Que vive situaciones difíciles Durante este tiempo De pandemia La cuestión Es bien simple Hubo una anciana Amiga nuestra Contagiada De COVID Que nadie Quiere llevar al hospital Una mujer Que vive sola Etcétera ¿No? Al final La tuvimos que llevar Nosotros Estuvo en la UCI Semanas Sobrevivió Nosotros Orando por ella Ella orando Por todos nosotros Y cuando salió Y nos reencontramos Meses después Después de haberla acompañado De haberle llevado La compra Todas las historias Que os podáis imaginar Nos dijo Que sin nosotros Ella no estaría viva Entonces claro Esto De algún modo Es cierto Que requirió Pues Tiempo Requirió Y también ¿Por qué no decirlo? Requirió valentía Porque En medio del contexto De la pandemia Mes de abril Con la situación Compleja Que todos vivíamos Pues implicaba De algún modo Reaccionar Pero yo pienso Que es un precio Que lo pagamos Con gusto Por así decirlo Porque efectivamente Ahora esta amiga nuestra Está bien Es amiga De muchos otros ancianos Y entiende Que lo que salvó Su vida Es esta amistad Que desde Santigirio Probamos de vivir Con quien es pobre Con más que un pago Tenemos que hablar De una inversión Que al fin De muchos Con un interés Altísimo Tú Pérez Eres Eres la cara De una institución Y de unos proyectos Cabo Sanigirio Pero bueno Son proyectos Que necesitan De más ¿Cómo son esas personas? Que no se convierten En la cara visible De esa acción O de ese proyecto solidario Pues por eso Porque no les corresponde Pero evidentemente Sin ellas Sería imposible Llevarlas a cabo Mira Yo una de las Cosas que me impresionó más En uno de los primeros De proyectos De cooperación En que participé Fue que Estoy hablando De Guinea Conakry Y hace algunos años Que Al llegar En un pequeño local Que servía Para coordinar Todo el proyecto En una de las paredes Había un cartel Con una frase pegada Que es de esas frases Que a menudo recuerdo Que decía No hay nadie Tan pobre Como para no hacer algo Para alguien Que es más pobre que él Y esto lo decían Miembros de Santigidio Africanos Que viven Una situación En su vida cotidiana Que no tiene nada Que ver Con la que vivimos Aquí en España Entonces Si ellos Dicen Que no hay nadie Tan pobre Como para no ayudar A otro que es más pobre ¿Cómo no Voy a vivir yo Aquí En Europa Donde por suerte La inmensa mayoría De los problemas Habituales Digamos Los tenemos resueltos Entonces Todas estas personas Que tú me dices ¿Cómo son estas personas? Yo pienso que son personas Que Se libran De vivir Una visión Pesimista De un mundo Y como decía antes Se libran también De esta concepción Individualista De la vida De uno La vida Es mucho más bonita Y útil Gastarla Para los demás Y esto No siempre Es tan evidente Pero si Ya te digo Estos amigos De Santigiri Africanos Lo viven En propia piel ¿Cómo no Lo voy a vivir yo Desde Este continente? Pedro Es un hombre Religioso De la iglesia católica Pero también Es un hombre Y además Por tu Formación Y tu trabajo Conoces perfectamente Cómo las religiones Han ido perdiendo Su peso social Ese peso amable Que durante mucho tiempo Han tenido Y lo han hecho Por mor de circunstancias Que han puesto en portada Pues su lado más oscuro Baste con citar Pues la pederastia Con la iglesia católica O el terrorismo Con el islam ¿No? Podrían ser Digamos Los ejemplos más representativos Aunque bueno Si hurgamos un poquito En cualquier religión Seguro Seguro Que encontramos sombras En cualquiera de ellas Pero bueno La pregunta es ¿Cómo pueden las religiones Recuperar su imagen De espacios de paz De encuentro De solidaridad De fraternidad En definitiva De todo aquello Que sus mensajes originarios Han atraído A millones de personas Durante siglos Yo cuando Comen A la mente Una imagen Muy potente Que es la imagen De Juan Pablo II Reuniendo En Asís A los líderes De todas las religiones Del año 86 A rezar por la paz Esta imagen Yo por aquel entonces Era muy joven Evidentemente No la conocí La conocí Años después Cuando desde Santigidio Hemos promovido Año tras año Encuentros De líderes De las religiones Para rezar Por la paz Para construir La paz Y durante todos Estos encuentros Algunos de los cuales Se han llevado a cabo Aquí en España En dos ocasiones En Barcelona El año pasado En Madrid Etcétera Ves esto Gente de fe De un mundo Musulmán De un mundo judío De un mundo cristiano Y de otras confesiones Pues que cuando van A lo profundo De sus tradiciones Encuentran Unos denominadores comunes Y estos denominadores comunes Son La paz Y luego Sostener Acompañar Al débil Entonces Yo estoy convencido Que las auténticas Las verdaderas Tradiciones De Por así decirlo Esta cara amable Que tú dices Pues La perdemos Cuando olvidamos A quien es débil Y cuando olvidamos Al trabajo por la paz Por esto hace falta Que cada uno Individualmente Empiece También a cambiar Su corazón Esto lo ha comentado Andrea Ricardio Fundador de Santigidio En más de una ocasión Si quieres cambiar El mundo Primero Cambia tu corazón Yo pienso que es cierto Primero tenemos que cambiar Nuestra visión individualista Del mundo Tenemos que cambiar Un poco también Nuestra perspectiva Para ver Al otro Y de este modo Ver a quien sufre Orar por la paz Porque en definitiva La guerra La violencia Es la madre De todas las pobrezas Ante esto Luchar contra la pobreza Es luchar siempre A favor de la paz Y creo que En este terreno Las religiones Tienen mucho Por decir Lo han tenido Y yo quiero pensar Que lo tendrán Y más También con Papa Francisco El próximo 20 de octubre Ha convocado A líderes De distintas confesiones En Roma Precisamente En un gesto A orar Por la paz En este encuentro anual Que te comentaba Que Que llevamos a cabo Cada año O sea que Pienso que las religiones Son un pilar fundamental De construcción De paz Bueno Pérez Muchísimas gracias De verdad Por el tiempo Que nos has dedicado Y también Por supuesto Por todo el tiempo Que dedicas A los demás Gracias a vosotros Y un Fuertísimo abrazo Desde aquí Desde Barcelona Desde Manresa Vaya Y Contento Que en Vitoria Pues Hayáis Podido Pues también Encontrar Este modo virtual De conmemorar La jornada Sobre la pobreza Los favoritos Los favoritos De Dios No tienen Nada Los preferidos Del Padre Nada son Y yo pensando En ser alguien Y en mil Bobadas Mientras Hay quienes Mueren De dolor Los elegidos Del reino Son los pobres Los que malviven Sin otra ocupación Que la de seguir vivos Que ya es bastante Cuando les han robado La ilusión La ilusión La de seguir vivos Que ya es bastante Cuando les han robado La ilusión Un poco Un poco de tu pan Un poco de tu vino Un poco de esperanza Para el corazón Un poco de tu luz Un poco de tu espíritu Para aquellos que sueñan Con la salvación Los favoritos De Dios Son los pequeños Los que merecen Su máxima atención Son putas Y borrachos Presos Drogatas Que son los que precisan Más amor Son putas Y borrachos Presos Drogatas Que son los que precisan Más amor Un poco de tu pan Un poco de tu vino Un poco de tu vino Un poco de esperanza Para el corazón Un poco de tu luz Un poco de tu espíritu Para aquellos que sueñan Con la salvación Un poco de tu espíritu Un poco de tu espíritu Para aquellos que sueñan Para aquellos que sueñan, para aquellos que sueñan con la salvación.